Cicerone es una presentación de Grupo UTG, la unión de barracas y ferreterías más grande del Uruguay. Estamos en todo el país garantizando a nuestros clientes la mejor calidad al menor precio. RON Barceló, un RON único desde su origen. Y Macromercado, en donde cuanto más compras, menos pagás. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Disfruta unas vacaciones seguras y con beneficios para todos. Y amigos, continuamos recorriendo el mundo, pero hacemos foco en el Caribe porque de la mano de Macromercado con vacaciones inolvidables aún tenemos más contenido para compartir con ustedes. Vamos justamente de la mano de Pullman Tour en su crucero Monarch a visitar una de estas grandes islas que son realmente una joyita perdida allí en el medio de un lugar paradisíaco. Estamos hablando de la isla de Curacao, un lugar bellísimo que tiene muchísimo para ofrecer y que como novedad les comentamos que a partir de junio o julio de este 2021 ya la empresa está empezando sus operaciones nuevamente. Vamos al destino. Visitar Curacao en Crucero es una buena opción para tener contacto con ustedes. Con su propuesta turística. A pocos minutos del puerto se encontrarán con este puente que acabamos de cruzar, que conecta la isla y nos lleva a la ciudad de Wildestand Antigua. Esta capital es el centro turístico declarado Patrimonio de la Humanidad. Las coloridas viviendas, los lugares que ustedes pueden observar, barcitos, tienditas. En este caso estamos sobre la avenida donde está la sinagoga más antigua de toda América Latina y América del Norte. Todo el continente tuvo como primer sinagoga la que fue instalada aquí. Este barrio es el barrio antiguo, se conoce como el barrio judío también, justamente por tener más de 450 años de haberse instaurado esa comunidad aquí en Curacao. Y en el marco del viaje de Macromercado visitamos la isla de Curacao, una de las tres islas que conforman las islas de Sotavento junto a Aruba y Bonaire. Este lugar se caracteriza por tener un clima totalmente agradable caribeño, ubicado nada más que 50 kilómetros de las costas venezolanas. Son islas que pertenecieron durante mucho tiempo a las Antillas y forman parte de lo que es la cultura de las colonias neozelandesas. Un lugar realmente muy atractivo y muy agradable de disfrutar. Amigos, los servicios son la tónica de estas playas urbanas que como ustedes pueden ver tienen una multiplicidad de opciones y pueden recibir varios miles de turistas como es lo que sucede cada día cuando estamos en temporada alta de cruceros. La gastronomía es interesante porque es una combinación de propuesta europea con propuesta criolla. ¿Saben cuál es el plato típico de esta isla? La iguana. El plato que más consumen y para ellos es más apreciado son los platos con iguana. La comen asada, la comen ensopada, la comen en distintos platos. Y ustedes se sorprenderán cuando se lo propongan. Definitivamente dicen que el sabor es muy rico. Yo, es de las cosas que aún no he probado, pero definitivamente hay que probarlas si uno llega a Curazán. ¿Y cómo estás pasando? Re bien, está re lindo la playa, todo muy lindo. Y vos que sos la más chiquita, ¿cómo te trata el agua? Muy bien, aunque va más corriente, pero está muy lindo. ¿Y Pati, cómo te lleva la guiada de chicas? Ah, son divinas, la verdad. Excelente grupo, excelente grupo de viajes, recontentas. Son un amor. ¿Qué querés que te diga? Son un amor, recontentas. Bueno, ¿y vos qué te has pasado bailando o no? Yo me he pasado bailando. No, aparte la playa acá es espectacular. Me fui nadando lejos y no te cansás nunca. Y el colorcito que agarrás, no. A ver, contale a la gente de dónde sos. Soy de Uruguay, de Tacuarembó. Y bueno, eso. Y sos una de las ganadoras de vacaciones inolvidables. Sí, en realidad mi padre, que tuvo la suerte. Yo me vine de arriba. O sea, que vinieron toda la familia. Sí, vinimos todos. ¿Y en el caso de tuyo también vino toda la familia? También. Lo ganó mi padre, pero nos mandó a nosotras, a las chicas y a mi hermano. Fenómeno introini. Ganó cuatro lugares y mandó a mamá con los tres chicos. Sí, sí. Papá, ¿eh? Qué papá, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, un saludo para el papá y para todos. Nosotros seguimos de viaje. Chau, 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 chau. Amigos, y hemos concluido un nuevo informe de vacaciones inolvidables. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y nos sigan acompañando en los próximos viajes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!